Vamos, dilo porque yo lo dije, vamos a ver si se la saben 1, 2, ay dilo que yo hace rato lo dije, y que tu tenias amores conmigo 1, 2, ay dilo que yo hace rato lo dije, y que tu tenias amores conmigo 1, 2, ay dilo que yo hace rato lo dije, y que tu tenias amores conmigo 1, 2, ay dilo que yo hace rato lo dije, y que tu tenias amores conmigo 1, 2, ay dilo que yo hace rato lo dije, y que tu tenias amores conmigo 1, 3, ay dilo que yo hace rato lo dije, y que tu tenias amores conmigo Y deje de que yo quiera a mi novia Y deje de que yo quiera a mi novia Y deje de que yo quiera a mi novia Y deje de que yo quiera a mi novia Y deje de que yo quiera a mi novia Por tanto cariño, por tanto apoyo Gente que se merece el alma, el corazón Ustedes son el alimento del artista Espero que sigan así Y deje de que yo quiera a mi novia Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias